Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a traer un unboxing de una cosa que me he comprado que seguramente veréis arriba en el título ya porque, cojones, tengo que poner un título pero antes voy a ponerme la corbata de hacer un unboxing oficial que todo youtuber tendría que tener a ver, os lo voy a enseñar porque es una corbata directa que tiene un nudo eso ya pero tiene una crema chiquita ¿ves? y es la hostia mira corbata de unboxing que es negra y como tengo un de estos negros pues pego un montón aquí, ¿sí? claro, a ver que me lo ponga ¡ah! 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 espera, ¡ah! que era así mira que bonito y que precioso bueno, lo que iba unboxing y este unboxing bueno, ya sabéis que yo suelo hacer series de Minecraft y bueno suelo hacer, suelo jugar y he jugado con Barrik que se ha hecho un nuevo canal, por cierto que os dejaré por aquí y también un nuevo amigo que nos hicimos por YouTube también Barrik y yo lo conocimos bueno, prácticamente lo conoció el primero yo lo conocí a través de él que se llama de visión general y que sé que le va a gustar mucho y es la espada de Minecraft esta espada se puede comprar a través de la página web ThinkGeek o ThinkGeek o como se llame yo no sé muy bien como se pronuncia que os dejaré el enlace ahí y creo que vale 20 dólares pero yo mira, mira bueno, antes de abrirlo ¿qué habrá dentro de esta bolsa impenetrable totalmente a la visión? mira, mira, mira que hacemos la puntita mira, pues ya ya con esto que se ve ya deberéis de saber qué es pero bueno mira, mira, mira mira, mira, mira ah, ah, ah es la espada de Minecraft mirad qué cosa más chula y más guapa me ha costado 17,90 18 euros aquí si me hubiera comprado por intender me hubiera costado 20 dólares o sea que unos 15 euros y medio más los gastos de envío prácticamente hubiera sido lo mismo o incluso más caro y os voy a hacer una una representación en primera persona de lo que sería tener esta espada para que sintáis el poder y bueno, esto ha sido todo espero que os haya gustado este grandísimo unboxing bueno, un unboxing o un pack unboxing no sé porque en realidad no ha sido una caja pero bueno último comentario la espada creo que la podéis encontrar por internet como FuamSword Minecraft o Fuampicase si queréis el pico yo me compraré el pico en la tienda donde me compro la espada he dicho que si traen el pico pues que me llamen que vamos que me lo compro seguro porque por ese precio y nada repito la página web es Zingek os he dejado el enlace ya por ahí lo dejaré también abajo en la caja de comentarios y espero veros en el siguiente vídeo o lo que sea por cierto dentro de las olvas 5 así que sí, tengo un reloj invisible ¿qué pasa? empieza el té diario de mi amigo de división general así que ¡hasta luego!